nueve ocho minutos buenos días gracias don Julio Martín Esposo muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana señores antes de pasar al comentario que tenemos para el día de hoy yo quiero hacerle un llamado al señor dueño del Ministerio de Educación de la República Dominicana no por el Ministerio de Educación no tiene dueño sí claro no se llama Ángel Hernández no ese es el ministro ese es el dueño y señor del Ministerio de Educación de la República Dominicana atención Ángel Hernández la señora Dinora Nolasco y la señora Miguelina Polanco están reclamando desde hace mucho tiempo pero ya tuvieron que llevar su caso a la justicia el pago por la evaluación de desempeño si bien es cierto que esa evaluación de desempeño no fue durante su gestión pero ellas llevan una lucha larga de mucho tiempo reclamándolo y consiguieron el pasado diecinueve de junio del año dos mil veintitrés una sentencia del Tribunal Superior Administrativo ordenando al Ministerio de Educación el pago por esa evaluación de desempeño sentencia que no fue apelada en los plazos establecidos por la ley por lo que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada entonces usted debe cumplir con esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena que a la señora Dinora Nolasco y Miguelina Polanco se les pague esa evaluación por el desempeño evaluación de desempeño ese bono por evaluación de desempeño que les corresponde pero además señor dueño del Ministerio de Educación Ángel Hernández además el tribunal le puso unas treinta de cinco mil pesos diarios a partir de la notificación de la sentencia que le fue notificada repito el diecinueve de junio del dos mil veintitrés estamos hablando de casi un año solamente por as treinte que es una sanción que se le pone a a la persona que ha sido condenada para que cumpla con la obligación para que cumpla con esa sentencia es una sanción que le pone el juez que le pone el tribunal que es una facultad que tiene cinco mil pesos diarios de as treinte ya solamente esa parte va por un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos yo solamente por hasta ahí yo pensando quizás por un deseo mío no sé pienso que esa sentencia ni ese estrente lo va a cumplir ese señor porque yo pensándola quizás por un deseo mío y así lo creo y lo dije públicamente el presidente en las próximas horas no hay que parar ni siquiera agosto debe salir de ese señor bueno eso que lo aplica otra gente pues el que llegue ojalá que llegue un verdadero ministro de educación para que pueda resolver este caso imagino que habrá muchos otros en ese ministerio y muchas situaciones más porque este señor se cree por encima del bien y del mal él se cree que está por encima de la ley y reitero la señora Dinora Nolasco y Miguelina Polanco están esperando señor Ángel Hernández que usted cumpla con esa sentencia del tribunal superior administrativo ahora mismo usted está en desacato de una sentencia judicial que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada miren señores por otro lado por otro lado y a propósito de la gente que se cree que está por encima del bien y del mal de la gente que se cree que está por encima de la ley es bueno que se entienda que eso no es así nadie absolutamente nadie está por encima de la ley ni está tampoco por encima del bien y del mal y quiero referirme al caso de los incumbentes de agricultura del sea del sur y del ministerio de cultura estoy hablando de limbercruz de burgos gómez de virton morrison y estoy hablando de milagros germán pero es un sancocho como de siete carnes que tú quieres decir porque bueno porque estos ministerios estas direcciones estas estas empresas en el caso de de sur están siendo demandadas ante el tribunal superior administrativo por el incumplimiento a la ley 200 guión 04 de libre acceso a la información pública esa ley que fue sometida por el entonces senador del partido de la liberación dominicana jose tomás pérez cuando era el único senador que en ese momento tenía el partido de la liberación dominicana en el cuatrienio 2000 2004 sometió este importante proyecto que se convirtió en una gran pieza legislativa necesaria imprescindible indispensable para la transparencia en la república dominicana esa ley que luego se dictó un reglamento el reglamento se dictó a través del decreto 130 guión 05 que complementa todo lo que tiene que ver con la aplicación de esa importante legislación y esa ley mal que bien un poco más un poco menos ha funcionado en la república dominicana pero qué pasa estos cuatro funcionarios no han hecho caso a las solicitudes de información que han recibido en sus respectivas instituciones no han respondido en los plazos que están establecidos en esa ley 200 guión 04 un funcionario y no un funcionario para que estemos claros todo aquel institución pública o privada que maneja fondos del estado tiene la obligación de rendir cuentas de lo que hace con ese dinero puede ser cualquier institución privada pero si recibe fondos del estado cuando se le hace una solicitud de información sobre el uso de esos fondos tiene que responder por ejemplo los partidos los partidos son entidades privadas sin embargo reciben fondos públicos y como reciben fondos públicos si reciben una solicitud en ese sentido de saber que están haciendo o que han hecho con ese dinero están en la obligación de responder porque así lo establece la ley de libre acceso a la información pública sin embargo parece que estos funcionarios tanto el señor limber cruz ministro de agricultura el señor burgos gómez director del sea y de bienes nacionales el señor milton morrison gerente de desur y la señora milagros germán germán ministra de cultura de nuestro país no han respondido y tanto el plazo inicial que es de unos 15 días laborables así como la prórroga que es de 10 días laborables todo eso venció y por eso hoy están enfrentando un recurso de amparo ante el tribunal superior administrativo para que brinde la información que le ha sido requerida ustedes deben saber que en esa ley 200 guión 04 en el artículo 30 contempla sanciones penales para los funcionarios o los agentes verdad públicos que se negaran a ofrecer la información o que trataran de obstruir la entrega de una información solicitada y se habla de prisión de seis meses a dos años y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años eso está establecido ahí en esa importante legislación que tiene que ver con el libre acceso a la información pública finalmente decirles a ellos a los cuatro y a otros más que posiblemente estén violando la ley 200 guión 04 de libre acceso a la información pública que si usted es funcionario público usted está obligado a ser transparente usted está obligado a rendir cuentas de cada centavo que maneja esa institución que usted dirige bien vamos a continuar entonces un saludo que se han preguntado a la ley 200 guión 0 que se han preguntado por si se han preguntado a la ley 200 guión a la ley 200 guión 2 24 guión 0 2 y y y y Gracias.